Por eso, pueblo, yo quisiera un fuerte aplauso para todas las autoridades de todo el gobierno de Rivio y la municipalidad. Pueblo, un fuerte aplauso. Hoy día, inicia, hoy día se inicia nuestro sueño que hemos tenido 33 años. Por él siempre, y por supuesto participativo y provincial, reclamaba. Primero tiene que avanzar en centro para llegar a tu pueblo. Pero yo le pregunto, son 33 años, los alcaldes te pasaron. Entran, rompen la pista, lo rompen, rompen. ¿Y cuándo va a llegar? Siempre dije. Por esta vez, nosotros hemos reclamado. Por esta obra, que se inicia en Contigo Perú, esperemos también después ampliarlo de más asentamientos humanos, pero requerimos el trabajo del CIRA, que no es base, que es todo un proceso. Pero aquí se ha hecho un trabajo integrado. Como ha manifestado el gerente de la municipalidad, nosotros estamos haciendo todo lo que es la parte de las redes de agua y desagüe, y ellos harán la parte complementaria, que es la planta de tratamiento. Lo ofrecimos en campaña y lo hemos cumplido. Lo importante es que las promesas deben cumplirse. Venimos ahora de también poner la primera piedra, en 3 de octubre, en la zona 4, 5 y 6, donde también ofrecimos la vez pasada hacer nosotros invertir para hacer realidad y complementar el trabajo que hicimos en la gestión anterior. Ahí estamos invirtiendo cerca de 4 millones, y aquí en Contigo Perú, 2 millones 300. El gobierno regional, en estas dos obras, va a invertir 6 millones, casi 6 millones y medio. Gracias, señor gobernador. También hago una decisión, en este momento, como usted lo ve, que nuestro clima puede juntarse tanto como es la sequía. Y la verdad es que es preocupante. Yo en estos días, en estas semanas, casi todas las semanas, subo la parte alta, y realmente para poder ver la necesidad, el agricultor y su población de agricultura cítrica es bastante preocupante. No hay precipitaciones, no hay lluvias. Las lagunas que tenemos, partes ya están descargadas, partes tenemos para poder, como dice, nos aguantará para medio año, y si hemos de esta sequía. Por eso también dejo acá, más o menos para ser gobernador, de repente tenemos que también acogernos a programas de emergencias como un o dos programas. Gracias a esto. Ahí está, mi forma se vuelva. Ahí está, girando, por favor, la cara. Aquí. Ese hombro a hombro es heredo. Muy bien. Ahora también, este va en rampas. Este va en rampas, de forma se vuelva. Para aguantar, de grande, de grande, de grande, de grande.